¿Cómo están? Yo soy Kid y hoy es sábado 31 de diciembre del 2011, el último día del año y estoy enfermo, gracias. Nada más quiero grabar este pequeño video para decirles una muy feliz fiesta de fin de año, pero un mejor 2012. Hagan muchas cosas alocadas, muchas cosas que puedan recordar, de hecho, es lo que más recuerdan las cosas que les salen espontáneas y que hacen el ridículo, pero si no lo se hubieran hecho se hubieran arrepentido más. Es como cuando vas a la feria, te subes a la montaña rusa, es más, no importa en qué juego te haya subido, el juego en el que saliste y vomitaste, ese fue el mejor juego en el que te haya subido. Hagan eso con su vida, no dejen de hacer algo porque crean que van a hacer el ridículo, porque tienen dos opciones, o no lo hacen y se arrepienten, o lo hacen y se arrepienten, da igual, el resultado es igual. Hagan lo que más les guste hacer y sobre todo si son de las personas que hacen propósitos, no hagan una lista interminable de propósitos, no tienen caso, nunca la van a cumplir y no van a saber ni por cuál empezar. Hagan dos, tres propósitos de año nuevo y enfóquense todo el año en esos propósitos. Si son de las personas que se les hace imposible planear todo un año de propósitos, no hagan propósito de año nuevo, hagan propósito de día nuevo, cada día un pequeño propósito y listo. Es... yo lo veo muy sencillo, pero no sé ustedes. Nada más quería desearles un feliz 2012, espero que el 2011 no haya sido tan pesado para ninguno de ustedes y nada, si están a punto de salir a una fiesta o algo, con mucho cuidado o no, los quiero ver por este mismo canal a partir del 2012. Bye banda, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por seguir, estoy feliz con los comentarios, los logros, las suscripciones que se han logrado este 2011. Esperamos seguir en el 2012 y bye.